¡SIN ESCAPE! ¡SIN ESCAPE! J.R. Tolkien inició su travesía literaria escribiendo la historia del Hobbit. Luego presentó su obra de tres volúmenes titulada El Señor de los Anillos. Peter Jackson fue el realizador que se encargó de llevar a la pantalla grande esta trilogía con gran éxito. Y ahora se alista para regresar en el tiempo y contar el principio de esa historia. 60 años antes con una nueva trilogía que se inicia con El Hobbit, un viaje inesperado. Las tres películas cuentan una historia ubicada en la Tierra Media, por lo que Jackson y su equipo tuvieron que reconstruir escenarios que usaron en la filmación del Señor de los Anillos. Es más, varios de los personajes que conocimos en aquellas cintas tienen presencia en esta parte de la historia. Stone Street Studios, las instalaciones de Peter Jackson en Minamar, Nueva Zelanda, han triplicado su tamaño y capacidad desde que sirvieron de base para crear el universo del Señor de los Anillos. Es así que ahora para construir el mundo de El Hobbit, emplearon las 3.2 hectáreas de terreno que albergaron seis escenarios, incluyendo dos de última generación, construidos específicamente para esta nueva historia. Al contar con la presencia de tres enanos en la historia, el trabajo con cada uno de los actores fue extenuante, ya que para su transformación tuvieron que recurrir a pelucas y prostéticos que iban en rostros, manos y brazos. Además, cada uno de los actores llevaba capuchas de espuma de goma para extender el tamaño de sus cabezas. Y para lograr que se vieran bajos y rellenos, usaron trajes hechos con espuma de goma que los engordaban. Pero como eran pesados y calientes, llevaban por debajo un chaleco de enfriamiento, que de ser necesario, podían conectarse a un dispositivo portátil que bombeaba agua fría para enfriarnos. Hace diez años, el sistema que el equipo de Weta Digital empleaba para crear a Gollum, tenía como requisito que Serkis actuara a sus escenas en un escenario separado. Y luego, su actuación digital se superponía con los actores de carne y hueso en postproducción. En El Hobbit, un viaje inesperado, el equipo de Motion Capture de Weta Digital disfrutó del lujo de filmar a Serkis en vivo en el set, actuando frente a Martin Freeman. Este avance del sistema permitió que Jackson dirigiera la escena como si se tratara de una secuencia cualquiera, aunque luego un personaje digital fuera a reemplazar a uno de los actores. El rodaje en exteriores se realizó durante ocho semanas y media en locaciones de la Isla Norte y la Isla Sur de Nueva Zelanda, en la Tierra Media Cinematográfica, y accedieron a lugares de difícil acceso usando helicópteros como medio de transporte. Esto solo ha sido una rápida revisión de los detalles de filmación que tuvo El Hobbit, un viaje inesperado. El resultado de todo este asombroso despliegue ya lo puede disfrutar en pantalla grande, en 2D, 3D y el novedoso High Frame Rate 3D de 48 cuadros por segundo. ¡Impresionante! ¡Qué tal lujo de producción! Alucina que para hacer una película ya es complicado y tedioso, alucina que hacer tres a la vez, ¿sabes? ¿Qué tal paciencia de Peter Jackson con toda esta producción gigantesca? Y Sin Escape te mostró cómo se hizo. Ahora, si tú quieres ver la película, ya la puedes ver porque ya está en nuestros cines y te recomendamos que la veas en el nuevo formato, el nuevo formato de 48 cuadros. Hoy en el programa tenemos a Peter Jackson y nos va a explicar un poquito más cómo es esta nueva técnica de High Definition. Y ahora vamos con Chisme Escape. M. Nye Sayonara está trabajando ahora con Will Smith. La película se llama After Earth. Y bueno, si tú viste Karate Kid y viste al chibolito que es el hijo de Will Smith, Jade Smith creció. Ya está el tamaño de su viejo. Vamos a ver Chisme Escape. Esta semana, el esperado primer tráiler de After Earth, el nuevo proyecto de M. Night Shyamalan, llegó a la red. Y es que esta cinta protagonizada por Will Smith y su cada vez más grande retoño, Jaden, promete estar a la altura de los amantes de las buenas cintas de ficción. Aquí, padre e hijo llegarán a un inhabitable planeta que fue evacuado por los humanos 10.000 años antes, topándose con peligrosas criaturas y diversos obstáculos que pondrán a prueba su supervivencia. Otro tráiler que reveló un poco más en la semana fue El Llanero Solitario, la producción de Jerry Bruckheimer, que casi no llega a concretarse por su elevado presupuesto, pero que sin duda ha empleado bien cada centavo porque los avances pintan más que bien. Ahora, tenemos más escenas en las que podemos ver a Johnny Depp como el indio tonto y Armie Hammer en el papel de El Llanero, aliándose como un equipo que lucha por la justicia. Quienes siguen haciendo de la suya son los pájaros amargados de Angry Birds, que siguen extendiendo su franquicia y ahora apuestan por conquistar Hollywood. Resulta que la película que se venía cocinando hace meses ya tiene productor, y es nada menos que John Cohen, responsable de Mi Villano Favorito, además de tener como productor ejecutivo del 3D a David Maisel, quien viene trabajando con la franquicia de Iron Man. Lo único malo es que tendremos que esperar al 2016, que la fiebre por estas colonidas aves no baje. Todas las semanas salen más y más noticias sobre el sorprendente Hombre Araña 2, pero esta vez sí nos causan mucha curiosidad cómo incluirán nuevamente a este personaje. Resulta que Marty Sheen, quien ha interpretado al tío Ben en la primera entrega, volverá para la segunda, lo que inevitablemente nos hace preguntar, ¿Pero cómo? ¿Si lo había muerto? Ni él mismo se lo explica. Lo cierto es que lo llamaron y estará en la secuela. Hace poco lo vimos ayudar desinteresadamente, o al menos eso creemos, a su compañera de elenco, Lindsay Lohan. Pero esta vez nos asombró mucho el gesto que nuevamente ha tenido Charlie Sheen al firmar un cheque por 75 mil dólares para una niña que padece de un raro tipo de cáncer. Al parecer, el buen Charlie se enteró del caso en una conversación con la policía de su condado y rápidamente se prestó para ayudar. Así, sin mucha para Fernández. Buena, Charlie. ¿Cómo es eso que el tío Ben resucita? Eso lo vimos en Chismesca. Vamos a verlo. Bueno, ya están llegando los regalos acá al árbol de Silescape. Ah, este es el regalo que han pedido, ¿no? A ver. No voy a decir qué cosa es, pero me acaba de morder. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con Silescape. No me cambies el canal. No te vayas. First of all, talk about this new way of shooting, the new technique. Movies since 1927 have been shot at 24 frames a second. And today we don't have to do that.